Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Oh 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 All right All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Hey, hey Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué está esperando, baby No hay demora Pégate a mí Y rir con mí No dejes que pasen las horas Yo puri me arrebataba Tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Vem vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoré Esta noche tú te enamorás Esta noche tú te enamorás Hoy me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamorás Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos No, no, no Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Oh